Bueno, buenas tardes a todas y a todos, vamos a comenzar puntuales porque Ramón hoy tiene doble pase, esto ya es como el ciervo, para que pueda entrar más gente. Primero vamos a agradeceros, sabemos que es extraño, para todas extraña la situación, pero en la vorágine obviamente, pues dentro de nuestras posibilidades tratamos de protegernos nosotros y de protegernos a vosotros. Este es el segundo evento con público que hacemos desde la desescalada y es como para nosotros súper emocionante porque nos encanta la gente entonces es, aunque no quedamos tanto la cara, pero no hay mucho. Ramón Villadero, aparte de que es de los primeros aliados de la vorágine, estuvo ahí cuando la vorágine nació, yo siempre lo recuerdo, de los tres asos, comentaba alguien mirando todos los meses con su aporte, tomaba un café, hacía su aporte y apoyaba este proceso. Yo creo que todos podemos coincidir que es de las personas que más ha aportado la memoria colectiva de Cantabria, de muchas perspectivas, no solamente desde una lógica política y humana como esta, sino del cine o de otras disciplinas y este nuevo trabajo nos hacía creo que mucha ilusión a muchas, a los que son familiares de estas mujeres cantadoras en el exilio, pero también a cualquiera que vive en este territorio y quiere entender qué ha pasado y qué llevamos en la mochila. Así que sin más, yo os dejo con Ramón. Muchas gracias y gracias a vosotros. Bueno, pues, buenas tardes. Se me hace un poco difícil hacer esta entrevista, conversación, sobre todo con la parafernalia que tenemos la obligación de preservar para que la salud pues no se nos deteriore mucho más. Me da la sensación de hablar a gente de una secta. No sé si vosotros tenéis, pero bueno, siempre hemos sido a lo largo de nuestra vida un poco diferentes del resto de los demás. Y ahora, pues, vamos a ver si los demás son diferentes a nosotros y nosotros conseguimos salir con bien de esta que nos ha fecha. Ante todo voy a disculpar la ausencia de mi compañera Patricia, que comenzamos, pero ha surgido un problema familiar, no grave, pero que ha impedido poder estar hoy con nosotros. La verdad es que es el inconveniente de tener al mismo tiempo una niña y un libro. Los dos han nacido al mismo tiempo. De la niña fue en colaboración con su marido y el libro ha sido en colaboración conmigo. Pero al fin y al cabo, pues, es algo que, como lo hemos visto, cómo se iba gestando a lo largo de todos esos meses el libro y la niña, forma parte incluso de nuestra memoria familiar. El tema que es el protagonista de este libro, que las protagonistas sean las mujeres, pero el tema como ha estado completamente olvidado, marginado y demás durante tantos años, y yo creo que va a costar todavía remontar su puesta en vigor con el resto de la población. Es una especie de prolongación de un libro anterior mío. El libro anterior era Mujer, República, Guerra Civil y Represión en Cantabria, y terminaba precisamente el libro donde empezaba este que ahora ha visto la luz, que es en el exilio. El exilio, yo decía en aquel libro, que era una forma de represión por parte del régimen franquista expulsar de su tierra a las jeces que eran contrarias a la ideología de los vencedores. Los vencedores y los vencidos. Siempre se habla ahora, parece que se quiere volver a una terminología ya un poco decadente de rojos y azules, pero quizá lo que plasma de una manera más significativa, lo que ocurrió después de la guerra civil era el drama que dividió a España entre vencedores y vencidos. Y una parte de los vencidos y de las vencidas fue al exilio durante muchos años y algunos y algunas para toda su vida no volvieron jamás. El libro empieza con un prólogo un poco amplio que se sale del contenido general, pero que nos sitúa un poco también en el motivo de los exilios. Los exilios no es algo que nacieron de Franco y sus leyes y su ejército y su persecución, sino que forman parte como un componente más de la historia de nuestro país y seguramente de muchos otros países, que es castigar a los vencidos por parte del grupo vendedor. O sea, el grupo dominante, una de las maneras que tiene de deshacerse o por lo menos de castigar al grupo vencido es mandarlos fuera, erradicarlos de la tierra, hacerse propietarios de la tierra y que los demás no tengan derecho ni siquiera a morir en ella. Y entonces por eso señalo que son los exilios que fueron los exilios que fueron los judíos y los moriscos. Y tienen una relación con el exilio republicano porque un componente del exilio republicano es similar al de aquellos dos colectivos que eran españoles, que llevaban mucho tiempo, siglos en España, pero que eran desposeídos de esa única posesión que tenían que era el derecho a la tierra donde habían nacido, donde habían nacido sus antepasados y donde vivían con todas las normas que había que cumplir entonces. Y por lo tanto, el exilio de aquellos colectivos es un exilio familiar. O sea, no se van los culpables de determinados actos que puedan ser delictivos o no, de acuerdo con las leyes que establecen los vencedores, sino que se van los culpables de haber nacido en unas familias que eran las que eran y que no estaban bien vistas por los vencedores. Que dicho sea de paso, ocurrirá lo mismo que con el exilio republicano, que aprovechan la ocasión para no solamente expulsarlos, sino para quedarse con sus propiedades. En el fondo, muchas veces uno se pregunta si no se trata de una forma de lo que antiguamente se llamó la desamortización, o sea, despojar a un grupo social o político de sus propiedades para apropiarse de ellas. Y para eso tienen que establecer una serie de leyes o de normas, por lo menos, que justifiquen esa apropiación a todas luces indebidas, pero contra la cual no se pueden oponer. Fueron centenares de miles los que marcharon de España perteneciendo a esos dos grupos que eran mal vistos por los reyes católicos y sus descendientes y, sobre todo, que eran presionados por una ideología supradominante que era la Iglesia Católica en aquel tiempo, que era la que más les temía o la que más les odiaba porque significaban una forma de religión completamente distinta, no contrapuesta a veces, pero distinta a la que ellos mantenían como la única y la verdadera que era la católica. Y esto se vuelve a unir otra vez durante la Segunda República. Y es que el régimen de francos que se subleva contra la República, un conglomerado de gentes de derechas, de ultraderechas y otras de no tanto, simplemente que estaban en contra de la República, como régimen que había sido, además, democráticamente impuesto a través de las urnas por el pueblo español, pues ese conglomerado bendecido por la religión católica, por los cardenales, representando de alguna manera el pensamiento del Vaticano, son los que se apropian del país, de la patria, de España y el resto a los que expulsan, primero a los que les vencen, luego les encarcelan y finalmente expulsan a los que quedan vivos. Pues del resto son la anti-España. Una de las características, y ahí lo saco en el libro, es la perversión del lenguaje. Por cierto, algo que estamos acostumbrados otra vez, porque están otra vez apropiándose y pervirtiendo el lenguaje y sus verdaderos contenidos. Unas veces a través de los bulos, otras veces a través de lo que se llama fake, que no es más que una forma de denominar a los bulos a través de los medios de comunicación y finalmente también a través de unas normativas o de unas leyes que en unos sitios se aplican de una manera y en otros sitios se aplican de otra. El régimen para justificar su sublevación, pues lo que hizo es empezar a lanzar unos bulos, que en muchos casos eran lo que ahora se llama fake, pervirtiendo el lenguaje, hablando de que quienes se habían sublevado no eran ellos, sino ellos se habían sublevado contra la gente que se había sublevado. Entonces era una especie de juego de palabras, pero que sirvió perfectamente para ordenar con posterioridad unas normativas y unas leyes que justificaran la represión que hubo. ¿Cuánta gente salió de España con esa normativa? La gente que fue a las cárceles o la gente que murió en los frentes o la gente que fue ajusticiada de una manera individual o colectiva, todavía no hemos conseguido hacer un balance de cuántos fueron ni de quiénes fueron. La gente que se fueron al exilio todavía mucho menos, pero dentro de la gente que se fue al exilio, la gente que pertenecía al género femenino, eso ha desaparecido completamente de nuestras cuentas y nuestros datos. ¿Por qué razón? Pues porque la mujer ha tenido siempre una posibilidad y estaba presente a lo largo de la historia en el imaginario masculino. Los poetas se dedicaban a las mujeres la mayor parte de sus poesías, estaban muy presentes en las obsesiones y en los deseos, estaban muy presentes en la carnalidad, pero no estaban presentes en la realidad, ni física ni legal. Las mujeres son invisibles en esos aspectos, no existen. Entonces, a lo que no existe no podemos darla ni cuerpo, ni fisonomía, ni imagen, ni mucho menos voz y lo que se vio durante el franquismo, que se encargaron que los cinco años de voto que habían tenido durante la República, pues fueran totalmente postergados y algunos avances que se había habido, que significaban parte de la liberación de la mujer, como era el divorcio, desapareciera también porque era considerado completamente ilegal, con carácter retroactivo. Entonces, todo eso no solamente no existían, sino además aquellas señas de identidad que se habían ido creando a partir del 14 de abril de 1931, con mucho esfuerzo y también con mucha resistencia, porque eran cosas novedosas, sobre todo para un sistema dominado por los hombres, pues esos fueron borrándose poco a poco y se convirtieron además en delito. La mujer era culpable, muchas veces, no solamente de los delitos que se adjudicaban a sus maridos, a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, sino también era culpable de haber sido mujer, de haber traído al mundo a los que luego serían culpables de unos delitos que se les achacaban de acuerdo con unas leyes que con carácter retroactivo llegaban hasta 1931, haber sido republicana, como venían en muchos informes que llevaron al paredón, a las tapias de Cidiego, a las cárceles, a tantos miles y miles de personas, decían, leía la prensa de izquierdas, por ejemplo, no iba a misa con frecuencia, por ejemplo, maestros que por no ir a misa con frecuencia les llevaron al paredón, porque luego tenían que a partir de no ir a misa, que era el certificado de mala conducta que firmaba el párroco, y a partir de ahí se elaboraba una serie de adjetivos en contra de esa persona que justificara todo lo mal que se hiciera para con ellas. Entonces, todo eso también lo pagaba la mujer, porque al final, si fusilaban al marido, fusilaban al padre, fusilaban a los hermanos, quedaban ellas al cargo de un hogar donde necesitaban de todo tipo de fuerzas para salir adelante, al desaparecer lo que antes se denominaba como el cabeza de familia. Esto es una especie de exordio para que os hagáis un poco idea de la dificultad que hay seguir en la pista a estas mujeres. Es verdad que a los que nos dedicamos a este tipo de investigaciones, pues ya pensamos que lo primero que nos vamos a encontrar son las dificultades, y que muchas veces, que ya la competencia es mucha por parte de los investigadores, buscamos un hueco donde hacernos con una información que no tienen los demás. Y lo que faltaba en España era el tema de que se viera la perspectiva femenina, la aportación femenina y también el castigo a las mujeres dentro de ámbitos tan crueles como fueron la guerra civil, en el libro anterior, Mujer República, Guerra Civil y Represión en Cantabria, se trata precisamente eso, la represión que se ejerce contra las mujeres, y en este veremos algo que ha sido bastante desconocido hasta la fecha, incluso ha sido negado muchas veces. En un sistema como el nuestro, donde cada vez crecen más las voces, que niegan evidencias antiguas o que crean nuevas malas evidencias o maledicencias, por ejemplo, últimamente ha salido a la luz un burlo que no es tal porque ya se ha convertido en una noticia oficiosa por parte de un portavoz de Vox cuando habla de las trece rosas. Todos sabemos el final en Madrid de las trece rosas, por cierto, no hace mucho yo me di cuenta que había conocido hace años a la rosa número 14, había conocido en Santander, y no sabía que era ella, lo he sabido hace muy poco, cuando le han hecho un reportaje a aquella mujer que se salvó porque iba a encontrarse con las otras rosas y alguien le dijo no vayas que se acaban de llevar a todas ellas. Y seguramente habrá una rosa número 15 y una rosa número 16, y en Cantabria hay muchas rosas de chicas de 18 hasta 25 años que murieron ante el paredón simplemente por estar en el sitio menos indicado en el momento más peligroso. Volvamos a las mujeres que van al exilio. El exilio se conforma por parte, a partir de 1939 sobre todo, por parte de aproximadamente medio millón de personas. Salen en tropez casi durante tres años, están saliendo en goteos, según el lugar donde les haya tocado vivir la guerra civil, pero al final, en el año 1939, a través sobre todo de Cataluña, que son los últimos resistentes en grandes bloques de gente, soldados y refugiados que habían ido de otros lugares de España, de todo Alicante, de Cartagena, y estos sitios que son el lugar final ya de la resistencia. Y también a través de otros goteos que se dan de algunos sitios que inician el retroceso, digamos, se llamó la retirada, la última salida de España. Pues llegan a Francia o llegan por el sur de España, llegan al norte de África, que es donde también hay bastante exiliado republicano. Con ello también conectamos inmediatamente con lo que antes hablábamos de los judíos y los moriscos. Uno de los lugares de salida de los judíos fue Laredo, fundamentalmente, pero uno de los lugares de salida de los moriscos fue del sur de España hacia el norte de África, donde, por cierto, sus propios compañeros, digamos, de raza o de religión, pues les trataron bastante mal, porque era gente que venía de un lugar donde llevaban siete siglos, pero que habían desaparecido de la otra cultura. Y ya sabemos que el sistema de maltrato de la gente que sale de la propia tierra cuando vuelve a la tierra, pues es bastante frecuente. De ese medio millón de personas que salen de España en el exilio, de personas de ideas republicanas, pero que muchas de ellas ni siquiera sabían lo que era, no solo la república, sino también no sabían ni lo que era el socialismo, el comunismo, el anarquismo, por lo cual eran expulsados, pues de ese medio millón aproximadamente un 30% vuelve a España en los primeros meses de la posguerra. ¿Cómo vuelve? Pues porque en Francia en ese momento no se les trata nada bien. En Francia se les ve como unos invasores, en muchos casos que van a ocupar puestos de trabajo que tenían o no tenían los naturales del lugar, y en otros casos porque vienen con el sanberito que les había adjudicado la iglesia católica de ser perseguidores del clero, profanadores de las imágenes religiosas y demás. Y el pueblo francés, que por un lado blasonaba de aquellas ideas de la revolución francesa, de libertad, igualdad y fraternidad, se había aburguesado con bastante frecuencia y muchas de las capas, sobre todo de las regiones del sur de Francia, eran muy conservadoras y tenían miedo a esta gente que venía en malas condiciones físicas, en malas condiciones anímicas, pero sobre todo con una mala faba que les perseguía desde la salida de España. Quería decirles también que esta gente, cuando estábamos terminando el libro en el último año, veíamos imágenes en la televisión con frecuencia mientras escribíamos el libro y hablábamos de la epopeya de estas gentes, que muchas salieron andando desde Cataluña, pero otras venían ya andando desde la retirada, desde la desbandada, no sé si habéis oído hablar de esto, pero en Andalucía, concretamente la salida de Málaga a Alvería y después hacia arriba, venían andando desde hacía muchos meses ya en retirada para encontrar un sitio donde refugias y el último sitio donde se refugia es en Cataluña, antes de dar ya la orden de salida completamente de ellos, que es ya una huida a un lugar donde no saben lo que va a pasar. ¿Qué ha pasado en Francia desde el comienzo de la guerra civil hasta el final de la guerra civil española? Pues simplemente algo que nadie pensaba, y es que Francia, que tenía un régimen en ese momento muy parecido al español, el Frente Popular, pues ha cambiado también de gobierno y se ha convertido en un gobierno más aproximado a lo que está ocurriendo en otras dictaduras europeas, como la Italia de Mussolini o como la Alemania de Hitler. Entonces, está más en esa órbita, ya predomina la presencia del ejército, pero sobre todo están temerosos de que aquellas dictaduras que le rodean hagan lo mismo que en España han hecho, y es acompañar a los sublevados para convertirse también en dictaduras del propio país, en representación de otros países cuya ideología era similar a de los grupos más conservadores franceses. Por lo tanto, hay otro elemento más que está en contra de los refugiados españoles. Los refugiados españoles y las refugiadas en principio no se llamaban exiliados, en principio eran refugiados que era el San Benito que llevaban desde que habían salido desde su lugar de origen hasta llegar a donde habían llegado, o a Madrid, o a Cataluña, o a Valencia, o al principio también a Cantabria, o Santander que se llamaba así entonces. Santander recibió muchísimos refugiados y refugiadas que venían huyendo del País Vasco a medida que entraban las tropas de Franco en el País Vasco y de los bombardeos continuos que hubo, el más conocido es el de Guernica, pero el menos conocido, no porque no haya hecho daño, es el que hubo sobre esta zona de Santander el 27 de diciembre de 1936. Pasará la historia por el bombardeo más criminal, porque es un bombardeo directo sobre la población completa obrera, en el balde, e iba dirigido fundamentalmente a lo que se llamaba el barrio obrero. Ahí es donde se lanzaron las bombas y ahí es donde hubo la mayor matanza. Pasó a la historia después por el franquismo, porque ese como represalia, por ese bombardeo, que por cierto eran de alemanes, lo que hay es una matanza de los presos de derechas que estaban en el barco Alfonso Pérez varado como prisión en el cuadro al lado de la comandancia, donde estaba la comandancia marina en este momento. Entonces el franquismo asimilará ese día, 27 de diciembre, domingo del 36, como el día de la matanza y durante 40 años estará sacando recordatorios en la prensa oficial de esa fecha de la matanza, de los mártires de la matanza y sobre todo de las consecuencias que hubo para un sector de la derecha en España. Rentabilizó aquello, lo que se olvidó para siempre, nunca se publicó nada, no se dijo nada, que había habido una mañana de aviones que salieron sobre Santander y que al llegar a esas alturas lanzaron casi encima las bombas que mataron a 60 y tantas personas. Personas que en su mayoría eran mujeres, era domingo, también muchos niños y niñas, y personas que además nadie les preguntó desde el cielo si eran de derechas o de izquierdas, si estaban con unos o con otros. Es lo que pasa con los bombardeos. Los bombardeos es lo más aséptico que hay desde el punto de vista ideológico. Muere el que está debajo y nadie le pregunta. Solo que luego utilizan a unos o a otros según el régimen que sea el dominante y que en ese momento quiera sacar rendimiento a lo que ha ocurrido. De esas mujeres y hombres que murieron en ese tiempo y los niños no se supo oficialmente nunca nada. Entonces son gente que ha muerto hoy en día a partir del lenguaje norteamericano pues diríamos que eran muertes colaterales, daños colaterales. Ese es el sistema que utilizaron los norteamericanos para justificar las matanzas en Vietnam. Pues nosotros tuvimos esos daños colaterales. Pero aquí hay una población vasca importantísima que venía huyendo del País Vasco y que poco a poco arrastraron a mucha gente de Cantabria hacia Asturias. El exilio en Cantabria se diferencia con otros exilios de otros lugares de España porque es más activo, de forma colectiva, más activo. Como sabéis, Cantabria se mantiene 13 meses de la guerra civil, los tres de primeros meses en el bando republicano que era leal a las instituciones de la República. Esos 13 meses dan lugar a que a partir de esa fecha, o sea, en agosto del 37, empiecen a salir ya en huida, o sea, salen mucho antes que el resto de los españoles y españolas que van saliendo poco a poco y posteriormente de sus lugares de origen o los lugares donde se habían refugiado. ¿Qué ocurre con esa gente? Pues la salida primera es seguir a los vascos que iban en retirada e irse hasta Asturias, pero pronto Asturias cae también. Desde Asturias y de Cantabria lo que hacen es intentar, a través de las villas costeras, salir tomando los pósitos, los barcos de pesca que hay en cada una de las villas, en dirección, que es la última salvación, que es Francia. Y ahí empezamos a la epopeya que antes había aludido yo, que es la de unos orientales, unos africanos o unos asiáticos, que están dando vueltas por Europa, desde África y desde Asia, sin saber dónde van, simplemente huyendo de dónde vienen. Esos eran los que nosotros veíamos de fondo cuando estábamos describiendo lo que había pasado con los españoles y con las españolas huyendo del país de origen. En la televisión salían continuamente imágenes de esos grupos humanos que huían por circunstancias muy parecidas, por problemas políticos, problemas bélicos, problemas de religión, problemas de hambre, misoginia, homofobia, etc. Se juntaban todos esos problemas que eran también los monstruos sagrados por parte del régimen, ese grupo que hacía huir de religiosos, políticos, señores de la guerra y tal, se parecía muy bien al conglomerado franquista de grupos que intentaban apropiarse de lo que era de todos. Esa gente, saliendo de Cantabria o de Asturias, llegan a los puertos franceses. Y los puertos franceses, fundamentalmente Burdeos, es el que recibe el mayor número de gente. Yo estuve por Burdeos en una ocasión, y si vais a los cementerios de Burdeos, sobre todo de Senón, Senón es una ciudad que hay casi un pueblo grande al lado de Burdeos, con un cementerio, yo estuve paseando por allí, y había tumbas que todos eran apellidos como Camus, Diego, etc. Apellidos completamente de Cantabria. Se habían asentado allí, habían muerto. Por cierto, Senón está hermanado con Laredo, en la villa de Laredo. Pero no quedó ahí esa huida, sino que comienza realmente, porque ellos pensaron que esa huida podía buscar asilo a un primer momento en estos lugares de acogida. Pero se dieron cuenta que había cambiado ya la perspectiva de trato con los españoles que huían, y como mucho lo que les daban era la posibilidad de subirse a autotrenes o autobuses que les llevaran otra vez a la frontera española, pero a la de Cataluña. O sea que empieza el éxodo, y cuando hablamos del éxodo de todas estas personas, que no sabemos qué ha pasado con ellas, porque nosotros hemos tenido la suerte de que la pandemia nos las ha quitado de cima. Ha desaparecido. Ya no aparecen en la televisión. Ni ellos, ni Venezuela, por cierto. Venezuela ha desaparecido completamente de la televisión. No sabemos qué pasa allí. A lo mejor están formidablemente, o a lo mejor han muerto ya todos y han desaparecido. Pero ya no forman parte del imaginario maldito de la cultura de nuestro país. Pues aquellos, llega un momento que también desaparecen de la vista de los franceses, porque son trasladados a Cataluña. De repente en Cataluña, sobre todo en Barcelona, se forma una colonia montañesa, vasca, casas regionales de estos sitios, porque son centenares de miles de personas que están allí metidas. Pero muchas son personas que no tienen directamente nada que ver con la familia, con la guerra, sino que son también daños colaterales de la guerra. Acompañan a sus maridos, a sus hijos, a sus hermanos, les acompañan en esa huida. Son gente que van colectivamente, grupos familiares completos, que tienen miedo por lo que se dice, pero por lo que ya se sabe de las actuaciones, sobre todo de los falangistas, en otros lugares donde han entrado con la misma fuerza que entrarán después en Santander, y saben que el exterminio es total. Hay que ver las palabras de Keiko de Llano, que yo reproduzco en uno de los libros. Las mujeres de los rojos se van a dar cuenta cuando entren nuestros legionarios lo que son los hombres de verdad. Eso es, digamos, esta es una forma un poco lírica de describir lo que decía aquel hombre todos los días ante el micrófono de Radio Sevilla y al mismo tiempo que González Díaz parecía el patrocinador de las emisiones aquellas, porque era un hombre bastante dado al alcohol y por lo tanto se iba excitando a medida que iba acabando la botella. Bueno, pues toda esa gente llega finalmente a Cataluña y durante un tiempo se mantiene allí bajo los bombardeos también las penorias de la guerra. Por cierto, dentro de esa gente hay muchos niños y niñas de colonias infantiles que están allí tratando de salvar lo poco que les queda ya, que es la vida de muy pocos años. Pues cuando acaba la guerra en 1939, otra vez a salir. Mira, alguien ha inventado un término, que es, yo creo que era Pablo Neruda, que es el que intenta, inventa, el término que es el exilio circular, ese exilio redondo que comienza en un sitio y sin darse cuenta pasan muy pocas generaciones y se vuelve a cerrar el círculo en el mismo sitio, pero a lo mejor no en los mismos países. Países que se consideraban ajenos a esa posibilidad de exilio, de repente ven que el exilio les cerca, como aquí pasa a países que nos considerábamos los habitantes, que éramos inmunes a cualquier dolencia, que teníamos la mejor sanidad del mundo, etc., que éramos inmortales, pues de repente empezamos a aterrorizarnos ante la posibilidad de que podamos caer simplemente porque el bicho quiera estar durante más tiempo. Pues también países que se consideraban muy fuertes y democráticos, las democracias de América del Sur, por ejemplo, que se convierten como en una caída de las fichas de dominó en dictaduras una detrás de otra, pero que puede ocurrir otra vez en cualquier momento. Países también como países de centro Europa o países que estuvieron en la órbita comunista, pues salen de esa forma de dictadura del proletariado y se meten en otro tipo de dictaduras ya capitalistas, pero que tienen el mismo síntoma de obediencia y al mismo tiempo de ejercer el poder por parte de la nomenclatura de la clase dirigente. O sea, que no estamos ningunos ajenos ni libres de que volver a vivir en nuestras carnes lo mismo que han vivido otros o lo que ya habíamos considerado todos desterrados. El exilio de esta gente que acaba saliendo otra vez para Francia en el año 39 es un exilio que termina porque ya saben que ha terminado de ser refugiados. Piensan algunos que durante poco tiempo van a ser refugiados y refugiadas en Francia, pero llega un momento que se dan cuenta de que aquello va para largo y sobre todo, y es que la libertad que les ofreía Francia es la libertad de los campos de concentración. Curiosamente, huyen de la posibilidad de entrar los más beneficiados en campos de concentración en España, ahora están sacando ya la lista de los campos que hubo, incluso en Santander, en Cantabria y hubo bastantes, pero entran en otros campos de concentración donde están controlados ni siquiera por las propias tropas francesas, sino por los soldados senegaleses que forman parte de lo que es el imperio francés que durante mucho tiempo se mantiene vigente vigente con países de habla francesa pero que están dominados y que muchas veces son de religión contraria a la propia religión de Francia. Por ejemplo, los musulmanes en Francia son de origen africano y en el caso de los senegaleses son de origen africano. Digo esto no como anécdota sino porque quienes se cuidan de que los españoles y españolas no salgan de los campos de concentración que son diferentes afortunadamente a los campos de exterminio que están un poco más arriba en Alemania y en Austria pero quienes se salvan de estos campos de concentración de esos campos de exterminio y de los campos de concentración española están guardados custodiados por gente que primero tienen el odio de los negros hacia los blancos segundo de los negros musulmanes hacia los blancos católicos en este caso aunque ellos consideran que son más o menos representantes del diablo y tercero los negros de Senegal que son gente de una situación económica bastante baja son mercenarios prácticamente son la gente que quiere de alguna manera ejercer su poder contra los blancos pobres porque están huyendo y están en la miseria completamente hay lugares como hace poco he estado en Chile que es un campo de concentración que está cerca de la frontera española con Francia cien mil personas estaban en aquel campo llegas allí no hay nada desaparecido la huella la mala conciencia de los franceses hace que ni siquiera quieran recordar ese tiempo en que en aquella playa hubo cien mil españoles y españolas por cierto la primera segregación que viene es separados los hombres de las mujeres los matrimonios separados en Francia ocurrirá en casi todos los campos de concentración algunas veces son castillos de castigo donde los hombres y las mujeres están separados drásticamente sin tener en cuenta los lazos de afinidad familiar es otro de los castigos que tienen que llevar adelante las mujeres las mujeres llevan también una mochila como han llevado históricamente que los hombres se han liberado de ellas la otra mochila es que aun estando castigadas aun siendo poco reconocidas por los del género masculino incluso compañeros o hermanos o padres de ellas quedan relegadas para los trabajos más duros y sobre todo una función que el hombre es incapaz de hacer por lo menos entonces la función de cuidadora cuidadora del núcleo familiar en Francia en el momento que salen de los campos de concentración tienen que asumir otra realidad los hombres no tienen trabajo a los hombres no les dan trabajo y el tren quien tiene que llevar el dinero a casa las mujeres las mujeres son las que además de ser digamos invisibles a efectos legales son las que se tienen que cuidar de llevar los dineros a casa y esos dineros se llevan gracias a una de las habilidades que destacan las mujeres españolas que es las habilidades no de ama de casa es la conocida que eso no da dinero sino la de una profesión que manifiestan casi todas en el momento que pueden porque es bien recibida que es la profesión de modista o costurera la que no puede llegar a modista dice que es costurera y eso les dan unos dineros que no entran en competencia porque no lo hay en los países donde irán después se ve que es algo que dominan en exclusiva las mujeres españolas tienen una tradición y habría que hacer un homenaje a la máquina Singer y a la máquina Alfa porque son las que han salvado a muchos hogares cuando los hombres no tenían la posibilidad de trabajar o trabajaban por el sustento no para llevar dinero a casa así que esas mujeres son las que tienen que jugar un papel importante curioso en todas las crisis y ahora estamos viviendo una crisis surgen elementos nuevos que modifican la tradición y lo mismo que durante la segunda guerra mundial pues se impusieron los pantalones en las mujeres digamos en la metáfora física que también venía a suponer luego la metáfora social pues porque tuvieron que ocupar los espacios dados dejados por los que van a la guerra pues también en esta guerra en este exilio las mujeres ocupan el puesto que es de los hombres y muchos hombres a su pesar tienen que ocupar el sitio de las mujeres por lo tanto vemos a muchos varones maduros incluso que tienen que cuidar de los niños mientras las mujeres salen a trabajar fuera del hogar esto también forma parte de una pequeña revolución de las ideas nunca se hubieran esos hombres en su propio país aclimatado a esa nueva realidad a que las mujeres salieran a trabajar y trajeran el dinero que trabajen en el campo ya trabajaban que trabajen en casa ya trabajaban pero que trabajaran el dinero y que les daba una posibilidad de auto abastecerse desde el punto de vista social y humano pues esos no lo hubieran aceptado en su país sin embargo lo tienen que aceptar en otros países como Francia por final en Francia es el primer paso hacia la libertad porque muchísimas son las que se quedan en Francia que no son capaces de encontrar los barcos necesarios para trasladarse a otros países sobre todo los países latinoamericanos pero las que se trasladan a otros países se encuentran con unas realidades completamente distintas afortunadamente para ellas en los países hispanamericanos no hay el problema que les hubiera echado más atrás como ocurrió por ejemplo con las que fueron a la Unión Soviética con las que se quedan en Francia algunas que van a Inglaterra pocas Inglaterra solo recogen curiosamente un país protestante solo aceptan a los católicos y concretamente a los vascos que les parecían mucho más moderados y conservadores pero las que van a Latinoamérica es un lenguaje distinto en cuanto a la expresión pero que es fácilmente asimilable y las costumbres son también diferentes pero también se pueden aclimatar totalmente a ellas salvo algunos aspectos que son forman parte un poco del folclore de los inconvenientes que las mujeres se encuentran en ese transporte de un lado para otro los dos últimos barcos que salen uno desde España y otro desde Francia con gran cantidad de gente al exilio son el Stambruch que sale desde Alicante y que va ahora no sé son dos mil y pico no sé ahora la cantidad exacta pero el Winnipeg que sale desde Burdeos y que son dos mil quinientos los que consigue llevarse Pablo Neruda la mayor parte de esos exilios colectivos tenían un componente de hasta un 40% femenino no sólo por las mujeres sino también por la cantidad de niñas que van en esos barcos ya digo que es un exilio familiar y son gente que no saben dónde van cuando vemos esas películas como la de el ¿cómo se llama? el Flower que salen de Inglaterra que son los que colonizan los Estados Unidos los primeros grupos son gente que gran parte de ellos salen del lumpen o que son perseguidos por sus ideas o por sus costumbres salen de las cárceles y les mandan a esos lugares los nuestros no llega a ese caso pero sí es verdad que son gente en muchos elementos de ellos muy humildes y sobre todo las mujeres son muchas mujeres que no tienen una preparación no habían conseguido para ser mayores una preparación suficiente para saber en qué mundo vivían y cuando van a otros países que son diferentes en cuanto a costumbres aunque hablen igual pero que no saben ni dónde están ¿qué sabían gran parte de las mujeres que suben al Winnipeg que sabían dónde estaba Chile? nada no tenían ni idea la mayor parte hoy en día nos parecería imposible pero entonces no son las mujeres no son las mujeres o en día tampoco o en día tampoco unos españoles que no conocen geografía así que tampoco ha cambiado posible pues para subsanar ese defecto lo que hace Pablo Neruda es preparar una especie de catones que reparten entre la gente que va en el barco y esta gente recibe una información escrita de lo que es Chile dónde está qué costumbres tiene cómo es su democracia en ese momento era una democracia similar a la que habían dejado en España con el Frente Popular son un Frente Popular oís similar al que habían dejado en España durante la República o al que han dejado en Francia antes de que venga la dictadura francesa y son gente que tienen pues un historial democrático más avanzado que por supuesto que el que hay en la España de Franco por lo tanto de alguna manera van a la aventura pero no es que vayan al paraíso aunque van a Valparaíso que es como se llama el puerto donde recalan sino que van a la libertad o sea huyen de los campos de concentración y la posibilidad de campos de exterminio fijaos que la gente que entra en Francia y que está durante un tiempo en Francia hay mucha que todavía sigue hasta arriba hasta la frontera con Alemania o sea en esa huida ahí está Waldo que él recordará que de niño hizo ese ese recorrido y una vez que está arriba huyendo pues resulta que entran los nazis y tienen que volver a bajar para abajo y muchos venirse a la España de Franco antes que caer en manos de los nazis por lo tanto la epopeya de ese de ese silio circular que les rodea es terrible ¿no? un poder y que se asimila mucho a los que le están ocurriendo a todos esos africanos y asiáticos que están recorriendo Europa sin saber a dónde van pero sí sabiendo de dónde vienen y de dónde de dónde huyen pero que a veces la huida trae la muerte y que ellos consideraban que en el lugar de origen estaba asegurada pero que aquí es una muerte que es casi anunciada pero no se sabe cuándo se va a producir pues estas personas que van por ejemplo a Chile en ese núcleo de 2.500 al principio creían que iban ahí solo 500 o 600 pero Pablo en realidad consigue llegar hasta ese número tan importante muchas pertenecían a clases muy humildes que no tenían ninguna preparación para nada y no solamente no sabían dónde estaba Chile sino que no sabían las costumbres ni el lenguaje de este lugar que al resto de muchas veces también cuando les escuchamos nos choca pues fijaos ellos hay una anécdota que habla de la mentalidad de muchas de las mujeres que iban en el Winnipeg cuando llegan a Valparaíso y les están esperando una gran multitud de gentes convocada por los sindicatos los partidos de izquierda de la masonería etcétera y para saludarles y aquellas mujeres que pensaban cómo sería aquello si habría indios allí y si les acogerían bien o mal encuentran a unas mujeres con una pancarta que dice las tortilleras chilenas saludan a las refugiadas españolas y entonces se crea un desconcierto por parte de ellas porque pensaban sobre todo aquellas que eran de origen vasco de los caseríos y demás que habían llegado a un sitio donde el amor libre había triunfado porque claro si las tortilleras estaban organizadas pues evidentemente aquello es que debía ser Sodoma y Gomorra ya hasta que alguien se aclaró pensaban incluso volverse una de las posibilidades que hubo en un momento concreto es volverse también pudieron volverse porque hubo un intento de golpe de estado en el mismo Chile y no triunfó hubieran tenido que volver todo el barco pero pensaban volverse y no quedarse ahí ante un sistema donde las tortilleras podían estar completamente haciendo por ese tiro hasta que alguien le dijo las tortilleras son las que venden tortillas lo veo las que venden tortitas que se dice en México no es lo que usted piensa no son las desvianas pero el desconcierto era grande en relación con después una vez que estuvieron allí asimilaron perfectamente aquella cultura y sus hijos nacidos antes en España nacidos incluso durante el viaje el viaje se duró tanto que hubo nacimientos dentro del barco entonces aquellas gentes asimilaron completamente a la cultura y nosotros lo que podemos decir y yo no sé cómo andaremos ya de hora bueno tenemos diez minutos lo que podemos decir es que aquellas gentes encontraron un lugar donde aceptarse una democracia que al cabo del tiempo también se hundió y sobre todo encontraron la posibilidad de huir de un régimen que les oficiaba y como oficiaba tanta otra gente la verdad es que también pensaban que iba a ser para poco tiempo la historia del exilio español fue un exilio donde no quisieron hacer los padres del exilio las generaciones mayores hacer las maletas o deshacer las maletas porque pensaban que cuando cayera Franco volvían a España esa era la ilusión que les mantenía es una ilusión que se iba demorando y luego desmoronando a medida que pasaba el tiempo y vean que las llamadas democracias europeas que no habían sabido preservar la democracia española pues lo que hacían era acoger al régimen de Franco completamente completamente con plácemes y demás y a ellos les dejaban de lado en aquellos lugares muchas mujeres sobre todo las más jóvenes no solo se asentaron si tuvieron un porvenir que posiblemente no hubieran tenido en España porque al llegar con fuerzas y a unos lugares completamente nuevos y donde estaba todo por hacer sobre todo en el mundo de la cultura o en el mundo en Chile de la pesca la industria de la pesca en Chile la crean en ese momento los españoles concretamente los españoles de Santoña que eran los que tenían una gran experiencia y los que se quedan con la poca flota que hay y las que desarrollan un poder pesquero de ese litoral que son miles de metros cuadrados no de metros mil una extensión enorme y dan nombres a los barcos de Virgen del Puerto Virgen del Mar nombres que son de Cantabria incluso la industria grande es Cantabria de pesca Sociedad Anónima es la que forma todo eso lo dan al nuevo lugar donde llegan todo eso se pierde en España son fuerzas sobre todo en el mundo de la cultura crean editoriales en todos los lugares etcétera pero son cosas que encontramos en España todavía hoy lo echamos en falta existe cuando contemplamos un poco el mapa y vemos cómo votan la gente en las regiones encontramos no solamente una calva demográfica procedente de aquellos miles y miles de personas no solo los que murieron los que encarcelaron y los que fueron al exilio sino también de los descendientes de todos esa ideología que salió fuera de España esa ideología ha quedado completamente erradicada y a la hora de los votos se nota perfectamente porque no han tenido los españoles que quedamos aquí no hemos tenido un referente directo no solamente han desaparecido los que pensaban de otra manera sino que se les ha demonizado y además nosotros no hemos tenido un referente directo y a la hora de expresar nuestro voto se nota la ausencia de todas esas personas que marcharon en un momento terminado y finalmente el exilio la verdad es que para muchos no termina ahí en Chile y en Argentina por ejemplo en Perú hay un momento en que la democracia fallece y entonces aquellos que habían llegado allí huyendo tienen que volver y algunos tienen que volver a España incluso vuelven a la España de franco porque no les queda más remedio que refugiarse en la España franquista de los extractores del franquismo así que Neruda cuando hablaba de un exilio circular pues resulta que estaba hablando de alguna manera se adelantaba a lo que iba a ocurrir luego en esos países americanos y mientras tanto todavía y ya con esto termino en España se produce el goteo de un exilio republicano que no es un exilio de los acontecimientos de la segunda república sino es un exilio de las gentes herederas de aquellas del pensamiento ideológico y que siguen marchándose de España hasta el último momento incluso hay una chica que no ha venido hoy pero está anda por aquí que sale al exilio después de morir franco al exilio francés Violeta Valdor era del FRAP perseguida por ser del FRAP sale de de Cataluña era de Santander sale de Cataluña y hay un grupo de Santander de gente de magisterio estudiado aquí al lado que salen también en el año 72 73 estudiantes de magisterio por ser componentes de una cédula comunista ¿no? Víctor Gijón Pedro Vega San Martín Pati Alonso Víctoriano Sánchez bueno me parece que son media docena chicos y alguna chica que les acompañan y que algunos de ellos acaban curiosamente en una forma de clandestinidad en el extranjero y es que mientras se quedan en París un grupo hay un par de ellos que marchan a trabajar en Radio España independiente estación pirenaica que como todo el mundo sabe no estaban en los Pirineos sino que estaba no se sabía dónde pero estaba en Rumanía y eran recogidos todos los días en furgonetas cerradas llevados al lugar de trabajo que eran una especie de zulo y sacados de allí para seguir viviendo vivían en la clandestinidad dentro de un país que no era precisamente clandestino que tenía su propia problemática hasta que vuelven a España el exilio es un exilio que aceites siempre es un exilio que siempre hay un grupo de españoles y ahora lo estamos viendo que están deseando hoy he visto un vídeo de uno de un ultraderechista que disparaba en una chala de tiro contra unas figuras que representaban o con la careta del presidente de gobierno de Pablo Iglesias de la mujer de Pablo Iglesias de Montero en el Montero en fin todos los grupos del gobierno incluido incluso Pablo Chinique que no tiene que ver con el gobierno los monstruos esos que están ejecutándolos de una forma metafórica son los primeros que ejecutarían porque hay unos grupos que harían bueno lo que dijo Franco desde el primer momento para salvar a España aunque me cargue a la mitad de la población no me importaría nada más gracias así que probablemente os apetezca diálogo tenemos un problema que cada 7 y media tenemos un segundo pase y tenemos que desinfectar sillas y demás ya sabéis que es un poco el día entonces dos cositas uno agradecerle a Ramón por supuesto porque es es un polo a tierra recordaba en diciembre estuvimos en un encuentro de familiares de exiliadas y exiliadas españolas en Francia son mujeres las que siguen sosteniendo la memoria fundamentalmente son mujeres y son mujeres las que sostienen la memoria en la invisibilidad absoluta de lado y lado por supuesto desde España y por supuesto desde Francia pediros quien quiera que le firme el libro Ramón lo puede hacer aquí o por ahí de pie y mientras nosotros así podemos ir desinfectando para el siguiente pase muchísimas gracias y muchas gracias gracias